¿Qué otras iniciativas tuvo Leopoldo Zubaza por aquella época? Porque no solamente fue heredera. Pues Leopoldo era miembro y activo de Euskera Saliac, la organización de Bilbao. Y luego actividades que tuvo es la creación de las salas municipales de cultura de Zcruvi. Que ahí expusieron los mejores del Estado. ¿También Leopoldo hizo una cosa muy importante en Durango y fue en la librería ITZ? Más tarde. Más tarde que en las salas. ¿Ah, sí? Más tarde que en las salas. ¿Y tuvo una editorial de libros? Tuvo una editora que no le fue bien económicamente. Es editora y todo desde los libros de Euskera de Miquel Zárate hasta el diario secreto de la lectura de Echelardegui. ¿Libros de Michelena también? De Michelena, varios libros importantes. ¿Y Piñaki y Borroño? Piñaki y Borroño, experiencia cooperativa del País Vasco. Y luego editó el diario oficial del Gobierno Vasco. En tres tomos. Del primer Gobierno Vasco. Que ahí perdía el dinero. Y todo Galeuska también. Y varios libros bonitos. El de Andrés Mañaricúa sobre Vizcaya, Guipuzco y Álava. El de... Uno de Santolalla que se llama Vascos y Rolandeses. Pero Leopoldo, bueno, como has dicho tú, lo de las salas municipales de escuridio. Y luego Leopoldo de la editorial pasó a ser el director del Departamento Cultural de la Caja de Horros Vizcayna. Pero eso es diez años más tarde. En medio hizo lo de las salas municipales de cultura. Y las salas municipales de cultura, cuando él se fue a la Vizcayna, nos dejó que la llevásemos nosotros al grupo de Imanol Larrínaga, Pablo Cuevas, yo, y alguno más. Caetano Lupeño también estaba. Y luego nos ayudaban la gente que son amigos, ¿no? Pues... Yosea de Turba, y... Iñaki. No sé si me he olvidado de alguno. Igual sí. Leopoldo también editó. Me acuerdo que hizo una edición de... ¿vitografía se dice, sí? De... De grabados. De grabados. Editó 24 artistas vascos presentan su obra gráfica. Que se editaba un grabado al mes, por suscripción. Y luego editó en carpetas, seis carpetas, seis pintores vascos. que uno era Valerbi, Bastarechea, Ortiz Erguea, Maragaña, Zometa, un sexto. O sea, que desde tu punto de vista ha sido una persona muy clave en, vamos a decir, en el momento de ese tipo de cultura en Durango, ¿no? No sé si ha sido fundamental. Pero ha habido gente que le ha asociado, para mí, de buena manera, porque nunca se ha aprovechado el poder, pero le ha asociado al poder. Y entonces, en vez de meterse contra el alcalde, o contra el concejal de cultura, se metían contra el Leopoldo. Como que el Leopoldo era como el doctor Mabuse que manejaba los hilos. Y eso no es verdad.